la orquesta filosófica un espacio de reflexión política y promoción del arte y la ciencia la orquesta filosófica conducido por rené servera un concierto del buen pensar rené servera e invitados la orquesta filosófica comenzamos la orquesta filosófica ella em va estimar tant jo me l'estimo encara ella plegats vam travessar una porta tancada ella com us ho podré dir era tot en quinze anys no havíem tingut massa temps per aprendre mes no sabíem més per aprendre la no sabíem a més teníem quinze anys no havíem somnis de poetes no sabíem a més no sabíem teníem a més 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 Hablaremos con Lourdes Vega, que estaba viendo que tiene como 11 títulos, todos ellos importantes, que es experta en muchas cosas, sobre todo, pues ella nos hablará de lo suyo. ¿Cómo estás, Lourdes? ¿Me oyes? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Te quiero decir un poco de introducción, más o menos, para irnos rápido. Todos los títulos que tienes, que veo que son muy abundantes, pues serán ustedes que la doctora Lourdes Vega es médico cirujano por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, especialista en pediatría médica por el Instituto Nacional de Pediatría, especialista en oncología pediátrica, es de estancia académica en el, a ver si mi inglés me sale, en el Saint Youth Children's Research. Como investigación, ¿no? Así es. Maestría en administración por el ITAM, directora general del Hospital Infantil Telectón de Pediátrica, expresidenta de la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica, directora de examen de oncología pediátrica también, y miembro de la, otra vez en inglés, de la Children Oncology Group, y miembro de sociedades médicas nacionales e internacionales, y ya por último, autora y coautora de publicaciones de revistas nacionales e internacionales de la Fundación Teletón. Así que ya más o menos, seguramente es mucho más amplia esta currícula, Lourdes, ¿verdad? Pero ya, ya está la gente informada de la amplia experiencia que tienes. Voy a informarles, voy a informarles que yo ya la conocí en un evento, en un evento de intercambio, de la que nos hablaron, entre unos hospitales, o ya nos aclarará qué es, Fundación de Cataluña, con México. Por eso pusimos la canción en catalán, esta canción tan bonita de John Manuel Serrat, que se llama, en buen español, Palabras de Amor, que ya oyeron ustedes, no hace falta hablar catalán para sentir la ternura que tiene esa canción. Y en recuerdo de que estamos en esa experiencia común que tuvimos de estar en la delegación catalana en México, la conocí y con mucha amabilidad, porque después de tantos títulos que tenía y todo eso, me acerqué a ver si aceptaba en nuestro humilde espacio de la orquesta filosófica, para que nos hables, nos hables, pues de, de, de primeros, ¿no quieres hablar de tu experiencia un poco más? Si tú te quieres presentar a ti misma, ¿qué más nos puedes decir a lo que ya dije? Sí, pues muchas gracias, René, de verdad que es un honor estar hoy aquí platicando y pues creo que tienes una razón, esta canción, ¿no? Aunque esté en catalán, pues bueno, no se necesita mucho para darse cuenta, ¿verdad? De lo, lo hermosa que es. Y, bueno, yo no me alcance a escuchar ahorita, pero hay una versión también en donde Serrat la Canta con Amaya y está preciosa también. Entonces, pues creo que tenemos muchas afinidades y muchas coincidencias y pues el día de hoy corresponde platicar un poco de temas que tienen que ver con la salud, con la salud, con la salud, sobre todo de los niños, que ven, pues amenazada no solo la salud, sino la vida cuando enfrentan un problema de cáncer. Entonces, pues bueno, yo soy la doctora Lourdes Vega, soy oncóloga pediatra y pues me he dedicado desde que terminé la residencia, que es todo ese tiempo donde hacemos la especialidad, así le llamamos a ese periodo, residencia, pues a lo que es el cáncer infantil, a los niños con cáncer, pues a trabajar con ellos, por ellos, para ellos, sobre todo, y tratando de buscar que los niños mexicanos puedan tener un servicio de salud para su enfermedad que sea de calidad, que sea pues una atención muy integral y sobre todo, que sea con el trato más digno que pueda haber, dado que cuando uno está frente a un niño que tiene cáncer y que está pues con la amenaza de muerte todos los días, vaya, pues uno lo menos que puede hacer es pues honrar esa confianza que los padres y la familia ponen en nosotros para dejarnos atender a sus pequeñitos. Sí, Fede, que estamos en un tema de mucho interés, sobre todo que ahora que en México se ha dicho que faltan las medicinas de cáncer y que eso afecta mucho a los niños, no sé si qué pasó, si se cortaron de las que llegaban internacionalmente, o sea, nos hace falta producirlas aquí, pero además por lo que entendí en aquella reunión que tuvimos con la delegación de Cataluña, como que la atención es también sobre novedades que van saliendo para la curación de esta enfermedad, ¿sí? Así es, es muchísimo lo que a nivel mundial se invierte en investigación tratando de encontrar más curas contra el cáncer y lo que hacemos nosotros es pues tratar de acercar esas innovaciones a nuestros niños mexicanos. Cada tipo de cáncer es diferente, es como si fuera una enfermedad diferente, digamos que hay como 100 tipos diferentes de cáncer. Entonces, cuando uno habla de ya se encontró una cura contra el cáncer, pero pues contra cuáles, ¿verdad? Porque se comportan de manera muy diferente cada uno de ellos, es decir, cada tejido de nuestro cuerpo podría tener una malignización y llevarnos a un tipo de cáncer de piel, de retina, de vejiga, de vesícula, de todos nuestros tejidos. Entonces, cada tratamiento pues es diferente, ¿verdad? Los órganos de nuestro cuerpo, como todos sabemos, tienen una sensibilidad diferente unos de otros. Hay órganos más resistentes como los que son parte de tejido musculoesquelético, por ejemplo, ¿no? Sistema musculoesquelético, quiero decir, el tejido muscular, el tejido oso, pues son más resistentes, pero hay tejidos en nuestro organismo que son muy sensibles, muy delicados. La retina del ojo, por ejemplo, pues los pulmones también son tejidos como muy delicados. Y entonces el tratamiento que se requiere para cada tipo de cáncer es diferente. Y cuando es cáncer en niños, además, pues que son cánceres diferentes a los del adulto, pues también. Entonces, pues nuestro compromiso es siempre tratar de buscar esas innovaciones que puedan ofrecer mayor esperanza de curación y menor riesgo de complicaciones, le llamamos, o de toxicidad por el tratamiento. Hay algún convenio que hicieron, parece ser, ¿no?, con España, especialmente con la zona catalana. ¿En qué consiste ese convenio? Sí, mira, nosotros en el hospital Teletón, que estamos en Jerétaro, pues tenemos ya varios años en donde, pues empezamos a trabajar, ya cumplimos 10 años, y en esos 10 años resulta que hemos ido contactando a hospitales que también se dedican mucho a los niños con cáncer para hacer alianzas y colaboraciones. Y hace, pues un par de años nosotros firmamos, tuvimos un acercamiento con este hospital que está en Barcelona, que es un hospital, en realidad es un hospital materno infantil, pero han crecido su ala de tratamiento a niños con cáncer muchísimo. Y, pues, lo que ahí ha pasado es que han desarrollado también, pues, algunos temas de investigación muy a profundidad. Y nosotros en este acercamiento, la verdad es que lo que quisimos hacer fue darnos la oportunidad de conocerlos, de colaborar, y para nosotros la parte que tiene mucho, digamos, de oportunidades, la parte de investigación. Entonces, ahora que se dio el evento acá en la Ciudad de México, en las oficinas del gobierno de Cataluña, porque vinieron la gente del hospital, pues digamos que, como ya nos conocíamos, pues nos invitaron a la rueda de prensa para platicar lo que hemos hecho juntos, que nos han, pues, apoyado en nuestras capacitaciones. Y, bueno, pues, digo, es una reciprocidad. También ahora, pues, hay estudiantes, residentes de allá de España que ahora vienen también para acá a México con nosotros. Y como la gente que está escuchando esto, que le vamos a comunicar de cualquier manera este intercambio, ¿cómo puede acercarse a ustedes por si tiene este problema ver su solución? Sí, pues, nosotros tenemos una manera de poder recibir a los pacientes, que es a través de una llamada telefónica al hospital, o bien escribiendo un correo electrónico a, creo que tenemos ahí en nuestra página, en la página de Teletón se puede, o en la página propiamente del hospital Teletón, que le llamamos ITO, porque ITO, H-I-T-O, son las siglas de Hospital Infantil Teletón de Oncología. Y la página web es así, H-I-T-O, ito.org.mx. Tenemos un correo ahí para poder, pues, recibir llamadas solicitando valoraciones. Y ya, pues, hacemos unas preguntas para tener como más información del caso y agendamos una cita de valoración. A veces, afortunadamente, se descarta el problema de cáncer, a veces se confirma, y entonces ya damos un plan de tratamiento y la familia, pues, toma la decisión, ¿verdad?, de recibirlo o no, ¿verdad? Pero, afortunadamente, pues, hasta ahorita todos aceptan el tratamiento para sus niños, niños o adolescentes. En aquellos casos en donde no se comprueba que hay un cáncer, sino que parecía un cáncer, pero resulta que era un problema benigno, entonces lo que hacemos es que se envía, se canaliza al paciente hacia un lugar en donde pueda darse atención por especialistas del problema que haya surgido. ¿Y qué tan accesible es en cuanto al precio hacer este tratamiento? El costo real de atención del cáncer en general es muy elevado porque implica tratamientos altamente especializados. Entonces, quiero, pues, comentarles que las modalidades de tratamiento contra el cáncer son la cirugía, es decir, a veces hay que entrar y quitar el tumor o hacer una biopsia, y a veces no hay que hacerlo, sino dar primero tratamiento con quimioterapia, que son medicamentos, o a veces también radioterapia, radiaciones. Entonces, ahí lo que nosotros, digamos, hacemos es que, pues, de acuerdo al tipo de cáncer que estamos encontrando, planteamos una, pues, una propuesta de tratamiento que, de acuerdo al tipo de cáncer, puede durar de un año o hasta dos años y medio. Es muy largo el tratamiento en los niños. Y el costo real de atención, nosotros lo tenemos ya cuantificado y es en promedio un millón de pesos por niño cada año. Esto, pues, es imposible de pagar por quien sea. Y lo que nosotros hacemos es conseguir donativos, apoyos, pues, también convenios en donde algunas instituciones pagan servicios que les realizamos nosotros y de manera que vamos generando ingresos que nos permiten darle la atención a los niños sin que tengan que cargar con todo lo que de manera real representa el costo de atención. Sino que, pues, dan una cosita muy simbólica, ¿verdad? Este, que es en promedio alrededor del 1% del costo real de atención, pero, pues, digo, es algo, pues, simbólico. Es como un ejercicio de corresponsabilidad, ¿verdad? De, pues, de ir de la mano y que, pues, puedan también palpar que, pues, lo que hacemos para conseguir esos recursos. Y, bueno, de ninguna manera eso limita la atención. Es una cuestión, digamos, muy simbólica. ¿Y la atención es en México o en Cataluña? ¿Cómo se la arreglan? Nosotros damos la atención en Querétaro y el Hospital de Barcelona tiene un programa de investigación en nuevos tratamientos y a nosotros nos ha apoyado con algunas capacitaciones. Han sido, pues, una parte presencial, pero han sido más virtual. Y cuando un paciente, pues, quiere buscar también una opinión con ellos, ellos tienen también una línea ahí telefónica para que la gente, pues, les llame y le comente su caso. Ellos, pues, sí, ellos sí cobran desde la valoración, ¿verdad? No me acuerdo, creo que está como en casi 500 euros. No me acuerdo cuál es la segunda opinión. Pero digamos que estamos en colaboración. Y yo creo que la gente en México puede sentirse tranquila de que lo que hoy la ciencia, digamos, nos da para la atención de los niños con cáncer en cuanto a los tratamientos que se pueden dar. Pues, creo que aquí en México los tenemos. La parte de investigación, que es lo que estamos haciendo con ellos, pues, bueno, la vamos desarrollando. Pero al final creo que es algo importante también de reconocer que en nuestro país, pues, se cuenta, pues, con una gran cantidad de especialistas muy buenos, de mucho renombre y que, pues, la infraestructura también para poder atender a los niños. Yo creo que nos podemos sentir, digamos, tranquilos como mexicanos, de que prácticamente en todo el país ya hay alguna unidad en donde se pueda atender a un niño con cáncer. Voy a pedirte de nuevo a ver si tienes, si tienes por ahí la página o el teléfono en donde marquen quienes nos escuchen. Sí, le voy a dar el teléfono. El teléfono es 442-235-5700. Ese es el teléfono de nuestro hospital y ahí, a cualquier hora del día o de la noche, pueden marcar para, pues, solicitar una valoración, comentar su caso. ¿Lo podemos repetir? Sí, 442-235-5700. Ah, qué bien. Pues, muchas gracias. ¿Hay algo que no te he preguntado y de lo que quisieras hablar, Lourdes? Pues, decirles que nos da mucho orgullo que en México somos solidarios con niños, con familias que están atravesando por una situación tan difícil como lo es esta enfermedad. La verdad es que cuando a una familia le damos la información, pues, nos... Vaya, es un momento muy difícil. Se cae, ¿verdad?, el cielo encima nada más de pensar que tu hijo o hija esté en peligro y que va a pasar por tratamientos tan difíciles, ¿verdad? Porque son tratamientos largos, son tratamientos que producen molestia. Nosotros hacemos todo lo posible y lo imposible porque no haya esas molestias, pero la verdad es que sí tenemos que reconocer que es una enfermedad muy difícil y que afecta a toda la familia. Afecta sobre todo al niño en su cuerpo, en su vida, pero también, pues, obviamente al ser un ser humano dependiente de, pues, de los brutos que conforman a esta familia, pues, es difícil. Afecta a todos en cuanto a la vida laboral, social, familiar, escolar. Vaya, impacta en todo. El cáncer es una enfermedad, pues, tan tremendamente horrible que afecta a todas las dimensiones de la vida de las personas. Y a veces, por el tipo de cáncer o por lo a pesar de la enfermedad, pues, ya no hay una posibilidad de curación. Y lo que hacemos es, pues, dar mucha calidad de vida y acompañamiento, ¿verdad?, hasta la etapa final. Pero tratamos de que, pues, podamos encontrar a los niños en etapas tempranas en donde sí podamos ofrecer una expectativa de curación. Y cuando la hay, pues, de verdad que dejamos todo con tal de que los niños puedan tener esa esperanza de vida. Y, pues, esto no se acaba cuando termina el tratamiento contra el cáncer. Una vez que termina, pues, sigue la etapa del superviviente de cáncer que enfrenta a otros retos también, la reintegración social, cuando tuvo que suspender la escuela, el trabajo, la reintegración familiar, cuando estuvo prácticamente aislado dos años en un hospital y llega a su casa y, pues, las cosas ya no están como cuando él se fue a su tratamiento. Entonces, implica muchas cosas. Y digamos que es algo muy complejo, es un ciclo muy grande, pero que tenemos que abarcar y abrazar de una manera muy holística para que podamos reintegrar a seres humanos muy íntegros también en la población en cuanto a valores para que puedan hacer de su vida una vida muy productiva, sobre todo si han superado una enfermedad tan difícil como es el cáncer. ¿Y el porcentaje de gente si va aumentando? ¿Hay gente que se va curando si hay mayor esperanza? Sí, se va incrementando la tasa de sobrevida. Pues, mira, en los 70, la verdad es que 60, 70, la verdad es que prácticamente todos los niños con cáncer morían y poco a poco se fue elevando la sobrevida de manera que hoy en los países nosotros también replicamos ese resultado, pues, arriba de 80,000 se puede curar. Algo muy importante es detectarlo a tiempo para que haya esa posibilidad de curación. Si no, es muy complicado, pero también en eso estamos trabajando en campañas de infección para que se pueda, pues, encontrar a los niños en etapas más tempranas con mayor oportunidad de curación. Pues, bueno, pues, muchas gracias, Lourdes. Espero que sigamos en contacto, que nos sigas informando cómo va esto, cualquier avance, toda situación. Pues, cuentas con este espacio de la Orquesta Filosófica para darlo a conocer. Muchísimas gracias, felicidades por su programa, muchas gracias por el interés y también cuando, pues, así lo desean, estamos a la orden. Sí, vuelvenos a dar, nada más, pero hay que insistir en el número de teléfono y ya no más en eso te molesto. Claro que sí, el número de teléfono es 442-235-5700. Pues, muchas gracias, pues, estuvimos muy bien. Gracias a ti y gracias a toda tu audiencia y, pues, ahí estamos pendientes. Muchas gracias. Continuamos, hasta luego. Hasta luego, bye. Pues, miren, ya escucharon a la doctora Lourdes Vega, Vega, qué buena información para que ustedes, pues, qué dolor se puede uno imaginar, o es inimaginable más bien, este dolor que puede causar un ser querido tan pequeño. Todavía con la gente que ya ha vivido nos duele, pero con la gente que le toca vivir es un dolor mayor. Pero, pues, ya tuvieron los teléfonos, ya saben dónde, cualquier cosa. Pues, pueden comunicarse con ella los teléfonos que ya nos dio o en última instancia con la orquesta filosófica. Y vamos a poner otra cancioncita porque quiero decirles que ahorita también nos vamos a comunicar con un grupo de escritores que ya alguna vez presentamos acá, que están haciendo algo que se me hizo muy interesante, que están haciendo, invitando a escribir con el tema Democracia en la Mesa. Me encantó la idea y los invitamos de última hora, ni siquiera les hicimos un banner porque los invitamos de último momento. y ahorita nos comunicamos con ellos y continuamos. Muchas gracias. 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 ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Estoy presumiendo tu amistad. Muy bien. Muy bien. Entonces les decía que acabamos de escuchar una canción de John Manuel Serrat, porque esta vez queremos, la próxima semana haremos un programa sobre la cultura catalana, entonces pusimos, vamos a poner canciones en catalán, porque me acabo de enterar que hay muchos, por ejemplo, de los himnos, no es casual que el himno mexicano, la música sea de un catalán, también la de Chile y de otros países, no sé por qué los catalanes intervinieron tanto en nuestros himnos. Bueno, es una cultura, insisto, muy interesante de la que vamos a hablar la próxima semana, pero hoy queremos hablar de un tema que ustedes saben, quienes han sido asiduos a la orquesta filosófica, ya saben que tenemos un interés muy especial por la democracia. Queremos promoverla, queremos que seamos un país en donde los ciudadanos seamos protagonistas de nuestra historia. Y entonces me encontré que nuestros amigos escritores están haciendo algún tema, algo así como que tú nos vas a explicar sobre la democracia, cuentos o algo así de la democracia, ¿no? Cuéntanos. Pues mira, nosotros abrimos la propuesta de hacer una antología que se llame Democracia está en la sopa. Y entonces, bueno, pues surgió con la iniciativa de una de las compañeras del taller de gesta cuentos. Ella trabajó mucho tiempo en el INE como consejera de distrito. Y bueno, pues es un tema que obviamente le interesa y le llama la atención. Y entonces, bueno, comentando, decíamos que pues la democracia surge desde la casa, ¿no? Desde cómo nos educan, cómo nos desenvolvemos a nivel familiar, el tipo de decisiones que se toman en la casa, pues nos van enseñando a ser demócratas, en el mejor de los casos. O no serlo, ¿no? Entonces, la idea es invitarlos a que escriban, a que participen en la antología y el jueves 18 va a haber una plática al respecto, una plática sobre el tema de la democracia. Y bueno, pues los queremos invitar a que participen en ella y a partir de las ideas que les surjan de esta plática o las ideas que ustedes ya, cada quien tenemos preconcebidas sobre la democracia, analizadas, escribir o cuento o ensayo o poema, canción, oda, reflexión personal. El chiste es que volquemos, saquemos la tinta de la pluma y escribamos la idea que tengamos sobre la democracia, cómo la recibimos. Un poco con el pretexto de qué valores se comparten en una mesa, cuando compartimos los alimentos con alguien en una mesa, qué valores se comparten con la democracia. Por ahí grabamos un promocional que dice, ni se te ocurra pararte hasta que te acabes todo lo que está servido, ¿no? Y otra persona que pregunta, oigan, ¿qué se les antoja que preparemos hoy de comer, no? Entonces, bueno, un poco bajo ese pretexto es la idea de la antología. Y bueno, pues esperemos que mucha gente se anime a participar. Sí, siempre tienes una buena analogía. En la mesa, en donde te explicas, la mamá sobre todo te dicen, mi abuela decía, si no comías bien, dice, bueno, pues ya párate y déjale el postre a los que sí tienen hambre. Sí, 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 exactamente. Pues sí, pues es una excelente analogía. Ya tienes tu detonante para tu cuento. Sí, la mamá hacía lo que tú comentaste hace un rato, no te paras hasta que no te lo acabes. Y echarnos en cara todo el sacrificio que había para que pudiéramos llevarnos un plato a la mesa. Exactamente. Yo comparto con un grupo que se dice anarquista y por lo tanto es muy anti-Estado y anti-democracia. Y entonces yo les decía, pues miren, cada que vamos a comer y entre nosotros nos ponemos de acuerdo y uno dice, tú córrele por esto, qué hace falta, tú prepara esto, tú pon la mesa, tú sirve el agua, tú esto. Estamos haciendo un acto democrático para que vean que no lo rechazan como ustedes dicen. Lo que pasa es que no hay que confundir con esta oficialidad que hay de la idea de la democracia con el deseo. Yo digo que democracia es aprender a convivir, buscar la manera de que nuestra voluntad esté presente en las políticas públicas. Así es. Ya escribí bastantes cosas. Y yo también trabajé en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ah, mira, qué interesante. Sí, 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 muy bien. Así que sí, tengo mucha inquietud porque promovamos la democracia, la analicemos y porque se nos han venido muchas cosas como en contra de la democracia, que no son temas de la democracia, sino son temas de quienes hablan en el nombre de ella. Creo que es una palabra tan manorciada. Sí, tienes razón. Yo siempre digo, eso es como cuando decimos Laura. Ponernos de acuerdo, ¿no? Sí, Laura para uno es su secretaria, para otro es su hermana, para otro es su hija, etc. Esa es Laura. Igual nos pasa que la democracia no la concebimos de la misma manera y habría que sentarnos a reflexionar sobre ella. Precisamente ahora que estuvo este debate que se nos hizo tan malo, francamente, lo primero con que deberíamos de haber empezado es por preguntarnos, ¿tú qué entiendes por democracia? Para que a partir de ese entendimiento pudiéramos ver cuáles son las políticas públicas propias para ello. Claro. Entonces, cuéntanos, ¿en dónde va a ser esa reunión del 18 de abril? Bueno, la reunión del 18 de abril pues va a ser en vía Zoom. Se pueden mandar un correíto a taller que está cuentos arroba gmail punto com o mandar un mensaje al 55 44 55 93 50. Y nosotros les hacemos llegar el enlace. Todo, bueno, va a ser el jueves 18 a las 11 o a las 7 de la noche para que escojan el horario que mejor les quede. Y ahí ya les daremos los… pueden mandar su texto a este mismo correo. Este, si dicen, no, pues yo ya tengo muy claro lo que quiero escribir y si no pueden participar en un taller de escritura creativa, que justamente va a ser para… con las ideas que surjan de ahí, las siguientes dos semanas vamos a dar actividades de escritura creativa para crear nuestro texto y tallerearlo para que quede listo para la antología. Y quienes escriban, ¿van a publicar sus libros a través de su… por conducto de ustedes o cómo va a ser? Sí, 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 sí. Este, va a ser… bueno, va a ser de cooperación. Este, cada quien va a aportar la parte de sus páginas y este… y después, bueno, pues va… habrá presentaciones, ¿no? Bueno, nosotros como taller cada año hacemos un festival cultural en noviembre y la verdad es que es un festival cultural en toda regla, este, con baile, con música y con los cuentos. Entonces, se leen los cuentos, se proyectan en una pantalla y se invita a mucha gente. Y entonces, bueno, pues son cuentos que sí van a ser escuchados, ¿no? Y ahí vamos a presentar la antología y se va a ofrecer a quien quiera adquirirla. Entonces, y probablemente existe la probabilidad de que haya otras presentaciones, ¿no? En la Academia Literaria de la Ciudad de México también se presentaría, pues en el transcurso de los siguientes meses. Entonces, bueno, pues es una antología que sí, que sí se mueve, ¿no? Porque de repente, este… pues bueno, no… a veces se mandan las antologías y se promueven en internet, pero esta sí se va a promover en acciones presenciales, ¿no? Pues sí, es muy triste que escribamos y nadie se entere. Sí, exactamente. Entonces, pues la verdad es que sí nos apreciamos como taller de que nos movemos en… de que lo presentamos de manera presencial. Te digo, existen… al menos esas dos las puedo afirmar. Y si salen más, entonces, bueno, pues ya se irá dando a conocer entre los participantes. Gracias, ¿no? Para que… para que vayan a… justamente a leer sus textos. Pues… pues muchas gracias. Ahora, nomás vuélvanos a decir el teléfono para que… por si la gente no alcanzó a apuntarlo. Claro que sí. Es el 55-44-55-93-50. Ajá, pues muy bien, ya está. Y ya te presentaré por ahí mis libros también, a ver si me puedes ayudar a promoverlos. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto lo platicamos y con mucho gusto. Pues muchas gracias, un abrazo desde la Orquesta Filosófica. Muchísimas gracias por acordarte de nosotros, por ver nuestra convocatoria y esperamos tu texto. Sí, ya sabes que aquí tienes un espacio, ¿eh? Cuentas que no… Claro que sí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, pues bueno, ya oyeron. Ahora nos tocan los comerciales porque estoy… resulta que últimamente he visto bastante… dos buenas películas, pero muy buenas películas, muy recomendables del cine de Tonalá. Pero no es tan difícil, yo ya encontré la manera. Uno busca cine de Tonalá y por ahí te salen cómo están programadas las películas para que ustedes pues vayan con la que les llamen la atención. Yo ya insisto en que yo les recomiendo las que a mí me gustan, quién sabe si tengamos el mismo gusto. Yo me acuerdo que antes cuando íbamos al cine y había quien recomendaba películas, yo ya veía con quién coincidía en el gusto. Si alguna de las películas que él mencionaba también me había gustado a mí, pues ya lo seguía. Si no, pues no. Pero igual ya saben, insisto en que en cuestión de gustos se rompen engendros, así que ustedes pueden buscar la que les guste. Pero acabo de ver una que se llama La Quimera, italiana, película. Esos italianos, yo siempre he admirado mucho el cine italiano. Son, todo lo ponen en medio de un contexto social. No son luchas como individuales ni familias que no son distintas. Es algo sucede en sus historias que está dentro de un contexto social. Maneja muy bien eso de los italianos. En los años 70 yo admiré mucho sus películas. En los 80 también. Y aquí tienen también una historia, pues. Una historia que empieza, como deben ser las buenas historias, intrigándonos en un porqué que pasa y que continúa. Con una serie de conductas con la que ellos mismos se describen los italianos. Y con cuestiones que nos parecen anormales. Pero que es la búsqueda de un arqueólogo que tiene la cualidad, la capacidad de sentir en donde hay algo enterrado. Pero está bien, la historia es una historia también de añoranza afectiva, etc. Se las recomiendo. Se llama La Quimera y está en el Cine Tonalá. En donde quiero insistir que sus precios en relación a los precios del rumbo son más bajos. Tienen continuamente buenas ofertas de bebidas al 2x1 y cosas así. Y tienen un ambiente que es muy amable. A mí me gusta mucho su ambiente. No solamente los que ahí están, que atienden, que saludan, que te hacen sentir en casa. Muchos de los que llegan también a ver el cine tienen ya como ese detalle de saber que llegan a convivir. Así que les insisto, a ver si pueden ir al cine Tonalá. Se los recomiendo mucho. Y ya saben que tengo mi convenio con... Es nuestro, porque es el de la Orquesta Filosófica. Nuestro contador. Así que, insisto, no estamos presentándoles a alguien que ni conocemos, ni sabemos quién es y quién nos paga, porque aquí es un convenio que tenemos con él. Y es Jostri, que es para contabilidad. Precisamente en abril, que es el mes para que podamos hacer nuestras declaraciones como personas físicas, pues es muy recomendable. Si hablan con José Trinidad, que es el director de Jostri, de esta empresa, llegarán a algún acuerdo de atención, estoy seguro. Y su teléfono es 5525-7545-22. Lo voy a repetir, ¿sí? Su teléfono es el 5525-7545-22. Y es la empresa que se llama Soluciones Contables Jostri. Él está en... Por donde está en la Universidad de La Salle, pero del lado de la colonia Escandón. La Salle está en la colonia Condesa. Él está del otro lado de la colonia Escandón, sobre esa misma calle. Pero háblenle, seguramente puedan conversar en qué los puede ayudar. Y les recuerdo que este mes es el mes para declarar de personas físicas. Y es el 5525-7545-22. Y también quiero hablarles que por ahí todavía tenemos mi libro que se llama El Sentimiento que nos une, que lo pasamos a hacer también como un guión de cine. Y vamos a presentarlo, espero que varias veces. Pero si alguien quiere adquirirlo, pues ya decidí. Pueden hablarlos aquí a casa conmigo personalmente. Yo hasta se los doy autografiado. Y el 5613-71-0591. 5613-71-0591. Nomás reporten que quieren hablar con René Cerver, el autor del libro. Ahora que hablamos sobre el tema de la democracia, pues ese tema es una constante en el libro del sentimiento que nos une. Bueno, ya traje aquí, pero otra vez maltraté mucho la mesa con 12 premios que nos han dado a la Orquesta Filosófica, el famoso prometeo que se da aquí cada año en la Orquesta Filosófica. Y que lo hemos ganado dos veces, que es buen récord, tomando en cuenta que se suspendió por tres años por las cuestiones del COVID. Y así que espero que les guste nuestro programa. Y si desean colaborar, pues, ¿qué les digo? Nosotros pagamos nuestro programa. No tenemos patrocinadores que nos estén financiando este trabajo. Que es, y quiero insistir, es un afán de promover arte, ciencia y reflexión política. Pero nos vemos constantemente con apuros económicos y quisiéramos contar con su ayuda. Nuestro, nuestra cuenta es la, voy a poner mis lentes, la cuenta es la 0198452415. Dice, repito, 0198452415 del Banco Bilbao Vizcaya, o sea, el famoso Bancomer. Y está a nombre de la Orquesta Filosófica SC, por si desean cooperarse ahí con lo que ustedes quieran. Ya nos dicen, mejor pongamos una cuota, aunque sea bajita. Pero que sea con lo que ustedes quieran. Si quieren poner 100 pesos, bienvenidos. O si quieren poner millones de pesos, ya ponemos el programa a su nombre. Muchas gracias. Y ya pedimos su colaboración. Y ya nos vamos despidiendo. Había en el aire dos preguntas que nos hicieron. Que está difícil hablarlas en el término tan corto que tenemos. Pero quiero recordarles que igual también tenemos, ya no es de la Orquesta Filosófica, pero sí con la colaboración de René Cervera, que es la llamada 5T, la quinta transformación, en donde hablamos de política en el sentido no somos, como muchos creen, para criticar al gobierno, sino para avanzar por encima del gobierno. No hemos tomado partido, no es nuestro deseo. Los que intervenimos en ese programa tenemos diferencias y gustos que no son los mismos, pero sí tenemos algo en común. Deseamos que los mexicanos seamos protagonistas en la construcción de nuestra historia. Y nuestro lema es, todos cabemos en una democracia sabiéndonos acomodar. Y de eso es de lo que hablamos. Y entonces el tema que se ha tratado es como qué nos pareció en los pocos tiempos que nos queda, qué nos pareció el debate que hubo el domingo 17. Y ahí sí nos unimos. Muy mal debate. Por ahí decía uno de los invitados, no estuvo mal, estuvo malísimo. No es la estructura adecuada. Creo que se debe convocar a que los políticos nos hablen mal de cuáles son sus conceptos como tales, sus conceptos políticos, su filosofía política, con qué se identifican de los proyectos que existen en todo nivel, y que puedan hablar de ello para que podamos entender hacia dónde van, qué pretenden y cuáles son sus políticas públicas. No tan de la manera tan rígida. A veces las preguntas tardaban más que las posibilidades de las respuestas. Y ya se veían con preguntas que ya iban, por ejemplo, con un porcentaje de más. Que dice uno, pues ya así ya uno puede uno. Más que continuar hablando de qué estadísticas tienen, a ver si son ciertas o no. Lo que sí yo considero es, pues que ambas, sobre todo las que van a ser presidenciables, pues tuvieron errores. No sé si errores, más bien les salió parte de lo que ellas son. Como aquello de que habla Doña Xochitl, de que hay que preguntarle a los muertos, háganme favor, a que surrealismo hemos llegado. También de pensar y decir que como ella es empresaria, ella sí sabe cómo dar trabajo. Pueden ustedes imaginarse en un mundo en donde ya los empresarios, sobre todo los altos empresarios o los grandes capitales imponen condiciones, también llegan al gobierno, pues estamos cerrados, asfixiados, por intereses que no son los del común de la gente. Como eso de poner el águila al revés, que después quiso decir que era emblemático y creemos que no es cierto, por ahí nos decía uno de los invitados, que de gracias que no se le cayó el agua al águila. Son cosas tontas. Aunque también, también no crean ustedes que se salva Doña Claudia, porque Doña Claudia leyó todas las felicitaciones que le dieron de asociaciones y fundaciones y demás, sin tomar en cuenta que quien la debe calificar somos los electores, y ya tuvo una calificación en el 21 de 16 alcaldías que existen en la Ciudad de México, nueve quedaron en la oposición, y eso no lo mencionó ni un bando ni el otro, que con quien hay que quedar bien es con los electores. Entonces, insisto en que el instrumento de un demócrata es la elocuencia, y ojalá la tengan. Y con estas cosas, y bueno, el siguiente tema que ya no alcanzamos a tratar acá, pero que le vamos a tratar el próximo martes a las 9 de la noche en las 5T, que es el de lo que sucedió con nuestra embajada en Ecuador. Es un tema que debemos extender, y estaremos con ustedes si nos escuchan para hablar de este tema internacional. Y ya no nos queda más que despedirnos, y a ver rapidito si nos alcanza con una canción que se llama La Estaca. La Estaca es una canción muy simbólica, es con Luis Jag, que solamente cantaba en catalán Luis Jag, y La Estaca fue la canción que predominó, la canción que empujaba, la canción de la rebeldía al final del franquismo, porque la letra dice que hay una estaca que estorbe en el camino, pero si usted jala aquí y yo jalo allá, y todos jalamos, seguro que caerá. Los dejo con La Estaca, con Luis Jag, personaje del que vamos a hablar próximamente. Muchas gracias. Este concierto se acabó. Un espacio de reflexión política y promoción al arte y la ciencia, La Orquesta Filosófica. Un programa conducido por René Cervera. Un concierto del buen pensar, La Orquesta Filosófica. ¡Oye, oye! La Orquesta Filosófica. 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 La Orquesta Filosófica.